hola amigos y amigas de las redes sociales como están les mando un gran abrazo a todos quiero informarles que este domingo 2 de junio de 2024 es día de elecciones presidenciales en méxico si este domingo 2 de junio salgan a votar por cualquier partido político pero salgan a votar yo voy a ir a votar este 2 de junio mi voto es secreto pero voy a ir a votar su voto es secreto también pero vayan a votar por favor para que méxico siga adelante y no haya problemas en el futuro votemos este 2 de junio en las elecciones presidenciales de méxico gracias hasta luego bye